Se derrumbó Se derrumba mi vida Siento que no puedo más Voy perdiendo la esperanza Voy perdiendo la esperanza Creo desmayar Creo desmayar Hambriento y con frío Estoy hambriento y tengo frío Tengo el corazón vacío Pídeselo al Señor con fe Lléname de paz Pídeselo al Señor con el corazón Lléname de ti En mi vida Dile al Señor En mi vida Tú haces falta Haces falta Y menciona su nombre Jesús Jesús Se me agotan las fuerzas Siento que no puedo continuar No puedo continuar Me siento por el suelo Totalmente derrumbado Me siento derrumbado Y ahora sí que necesito del Señor Te necesito hoy más Mi escudo y mi abrigo es el Señor Tú eres mi escudo y mi abrigo Mi consejero Mi consejero Mi amigo Y le pido al Señor Lléname de paz Lléname de paz Que lo digan todos Lléname de ti Lléname de ti Que lo reconozcan todos En mi vida En mi vida Haces falta Haces falta Diga su nombre Jesús 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 Lléname de paz Lléname de ti En mi vida En mi vida Haces falta Haces falta Jesús 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 Haces falta Haces falta Haces falta Haces falta M Lléname de pan Lléname de ti, Señor. Lléname de ti, en mi vida haces falta, Jesús. Jesús, Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Oh, mi buen Jesús, óyenos. Dentro de tus llagas, escóndenos. No permitas que nos apartemos de ti. Del maligno enemigo, defiéndenos. En la hora de nuestra muerte, llámanos. Y mándanos a ir a ti para que con tus santos te alabemos por los siglos de los siglos. Amén. Mi buen Jesús, mi buen Señor. Señor, en esta noche queremos darte gracias por todo lo que tú nos das cada día. Agradecidos, Señor, de ti, de que nos das el viento, nos das el sol, el aire, la lluvia fresca, un lugar habitable donde vivir, Señor. Señor, playas, ríos, naturaleza, montañas, árboles, Señor, nos das esa oportunidad tú de que reconozcamos tu grandeza a través de la creación misma, Señor. Nos das tú cada día esa oportunidad de poder contemplar con nuestros cinco sentidos la grandeza de tu poder, Señor, al saber que todo lo que existe, visible e invisible, ha sido creado por ti. Gracias inmensas, Señor, te damos en esta noche por todo el bien que nos has hecho, que nos seguirás haciendo. Porque tú eres todo bien. Tú eres el único bien, Señor Jesús, que existe. Tú eres el único bien, Padre mío y Dios mío. Tú eres el único bien, Espíritu Santo mío, y todo lo que relaciona con Dios, pues Dios lo ha hecho bien, lo ha creado bien, lo ha formado bien, le ha parecido bien. Gracias, Señor Jesús, por esa gran oportunidad que nos diste en la mañana de hoy, de podernos levantar en el transcurso de este día, de poder ir batallando con la vida, Señor. Señor, y ya esta noche, cuando pues llegamos a la casa, algunos van de camino ya, pero con la esperanza de poder llegar bien, Señor, con la esperanza de que tú nos acompañas, de que tú vas con nosotros, de que tú vas delante, Señor, abriendo camino, como un escudo protector, que vas tú delante, así como vas detrás, izquierda o derecha, protegiéndonos, Señor, por los cuatro costados. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que de una u otra manera tú haces llegar a nuestras vidas. A través de San Benito Abad, de Santa Rosa de Lima y del sagrado corazón de la Santísima Bienaventurada y siempre Virgen María, te damos gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Bendiciones, hermanos, y buenas noches a todos los que siguen este santo rosario. Que el Señor derrame su gracia, su presencia, su amor y su Espíritu Santo en todos y cada uno de ustedes. Bendiciones y muy buenas noches para todos. Que el Señor le siga guiándole, siga el Señor cuidándole, siga fortaleciendo. Bueno, ya ustedes saben lo que dice ahí. Lo iba a poner de otra manera, pero así salió. Recuerda hacer lo que dice ahí para que otros lleguen a Jesús. Así es que ya lo sabe. Recuerda hacerlo tú también, pues, para que otros se encuentren con la presencia del Señor, que todo lo puede. Hermanos míos, en esta santa noche de hoy, queremos compartir las pinceladas como tema por los hermanos enfermos. Vamos a ponerlo por acá, por los hermanos enfermos. Ahí van incluidos todos. Míralo ahí, es el título y el tema con el cual nosotros, pues, estamos y estaremos compartiendo en esta noche este santo rosario. Por los hermanos enfermos. En mi familia hemos tenido ya varios casos de personas enfermas. Se nos han ido. Ya muchas personas no están con nosotros, lamentablemente. Y ha sido muy doloroso para nosotros. Pero en el proceso de enfermedad hemos aprendido mucho. La persona enferma debe ser tratada, cuidada de manera delicada. Una persona para atender a un enfermo tiene que tener paciencia. Es una de las virtudes que debe tener necesariamente la persona. Y comprender al enfermo. Ponerse usted en su lugar. A veces al enfermo no le gusta que le haga muchas preguntas. Y esto va no solo para los familiares suyos, sino cuando usted va a ver a alguien enfermo, un amigo suyo, una amiga suya, que usted la vaya a ver enferma. Usted también es válido que aplique estas cosas. A veces nosotros llenamos de preguntas al enfermo. Y hablamos única y exclusivamente nosotros. Pero no dejamos que el enfermo casi hable nada. Porque nosotros fuimos como a vaciarnos sobre el enfermo en cosas que le decimos. Cuando debería ser lo contrario. El enfermo debería vaciarse interiormente de todo lo que tenga que compartir en palabras con nosotros. Y así aprovechamos como personas de fe que somos todos, pues llevarle a los pies de Jesús esas dificultades que manifiesta el enfermo. Pero nosotros a veces tenemos ese grave problema. Tenemos que dejar que el enfermo se desahogue, que converse, que dialogue, que hable. Pues dejar a la persona enferma que exprese, manifieste, lo que quiera manifestar. Y eso le va a servir a la persona como de un alivio. Va a sentir con agrado el que tú le vayas a ver. Pero sin embargo es lo contrario. El que habla eres única y exclusivamente tú. Cuando pues llegas de nuevo por segunda o tercera o cuarta o no sé cuántas veces llegues a la casa de la persona enferma. ¿Qué va a acontecer contigo? Que cuando le digan al enfermo, fulano anda aquí, te anda buscando, vino a verte. El enfermo es muy posible que diga, ay dile que yo estoy indispuesto. Que me perdone, pero que estoy indispuesto. Y al que le dio el aviso al enfermo, el enfermo le va a decir, es que esa persona habla mucho. Y me pone medio tonto, me pone medio tonta. Ay, y tanto que habla, esa persona no se calla. Ah, caramba, pero con razón, con razón, hermano. Usted tiene que tener esa prudencia cuando va a visitar un enfermo. Hacerle sentir valioso al enfermo. Hacerle sentir importante a la persona enferma. Hacerle sentir que usted se preocupa por esa persona. Que usted se preocupa por la condición o la situación de salud por la que está pasando esa persona enferma. Porque si no, entonces usted va a hacerle más mal que bien. Recuerdo una ocasión, era el día de los enfermos para esa ocasión. Un domingo y bueno, creo que visité como dos enfermos en ese día. Y voy a visitar a una señora, pues que está en la Resolana, como decimos aquí en República Dominicana. Para algunos hermanos que son de otros países, como México, Colombia, por lo menos en Puerto Rico entienden el término. Tal vez Venezuela, Italia y otros países que se unen con nosotros. También este rosario ha llegado a China. Vi como en la estadística en Facebook. Hasta donde llega este rosario, vi que también a China llega el rosario como dos personas, creo. Pero si son dos, por lo menos son dos. Eso es importante que el señor vaya diciendo todo el país de China a través de esas personas. Entonces, pues la persona enferma que fui a ver, la primera, si mal no recuerdo, estaba en la Resolana. Es decir, como si fuera en forma de una pequeña enramada en medio de la casa y la cocina. De esas casas que la cocina no está dentro, sino la cocina está un poco afuera de la casa. Todavía existen casas así. Y la mujer, pues está, hay una parte en que se divide la sombra y el sol. Porque ya va penetrando así desde la postura del sol. Entonces, usted sabe que a veces el sol se va como metiendo así a la ramada, a esta especie de lugar techado para mejor comprensión. Y ya está esa Resolana, ese solazo. Pues ya la mujer estuvo en la sombra en un momento, pero el sol se la estaba comiendo. Y lo peor de todo, las moscas estaban acabando con ella. Hay tiempos en que las moscas aumentan y en que usted se baña ahí cuando las moscas más le persiguen a usted. Si no se bañó también las moscas, a usted le van a perseguir. Eso es indiscutible. Ese pajarito es como tremendo. Pero ya la mujer está como arropada, pero con las moscas. Y en ese sol, Dios mío, me dio como tanta pena ver a esa señora enferma en esas condiciones. Y cada uno en su familia estaba en sus quehaceres, en sus cosas. Y nada que atender a la enferma. Ni siquiera un abaniquito, pues, para que al menos le espantara las moscas. Y no se podía ya valer por sí misma. Y cuando saluda a los demás y llego donde está la señora, digo, ¡Ay, caramba! ¿Pero por qué la tienen así? ¿Por qué la tienen al sol? Dios mío, esto no puede ser posible. ¡Ay, nosotros la movemos ahora! ¿Pero cuándo ahora, Dios mío? Yo le pregunto a usted, para que usted tal vez me pueda responder. ¡Ay, la movemos ahora! ¿Pero cuándo es ahora si la mujer y el sol se le están comiendo viva, el sol? Más las moscas están acabando con ella. Y me dicen, ¡Ay, ella no habla! La saludo. Y ella no habla. Y le digo, ¿Usted se acuerda de mí? Y me dice que sí. Usted sabe que mi mamá, ¡Ay, sí! Tú eres hijo de Olga, dice ella. Y digo yo, ¡Ay, pues de qué no habla! Pues ella habló, le digo al familiar, ¡Ay, pues ella habló! ¡Mira! ¿Y cómo es posible que ella no hablaba? ¡Ay, pues ella habló! Pues ella habla, no es como ustedes dicen, no, que ella no habla. Pero si no le prestan atención, si no le meten conversación a la mujer, si no le hacen sentir valiosa e importante a aquella persona, se va a dar cuenta, usted como familiar, que ella no habla y que uno de afuera de su casa, que no es de su casa, se dé cuenta que la mujer sí habla. Lo que pasó con la Virgen María, cuando fue invitada a la boda de Caná, ella se da cuenta que faltaba el vino. No había vino, se había terminado. Y ella es una invitada y se dio cuenta. Entonces, en ese sentido, si le hacemos la comparación, me pasó lo mismo. Me di cuenta que la mujer habla y no soy de la casa. Y los que están en la casa, pues no sabían que la mujer hablaba. Oiga usted, cosa más tremenda, ¡Ay, si no le prestan atención! Mire, da lástima, pena y hasta vergüenza cuando una persona que ha tenido su fuerza, su vigor, siempre ha tirado para adelante, entonces como que pasa a ser un mueble viejo, tirado en un rincón, en una familia, y ya la pena es más grande, la pena es más fuerte. Porque ya no es por la enfermedad, ya es como por el rechazo de la familia, por el aislamiento que la familia, pues, ha venido a manifestar con la persona. Y eso es un problema grave. Otra situación que se da cuando nosotros vamos a ver un enfermo, es que vamos como chupando menta. Usted dirá, ¿Cómo así chupando menta? Yo se lo voy a explicar, no se preocupe, yo lo voy a explicar. Usted va a ver el enfermo. ¡Ay, Jesús! ¡Ay, eso es chupar, como chupar menta! Como dándole lástima a la persona. ¡Ay, hombre, mira cómo tú estás! ¡Ay, Jesús, pero tú estás muy desgastado! ¡Ay, tú estás desgastada! Cuando viene a venir, te para de ahí, y después le pregunta, ¿Y qué te dijo el médico? ¿Y qué te dicen los tratamientos? ¿Y te están dando los medicamentos? ¡Ay, Jesús, pero yo me da pena verte! Cuando viene a ver, no vuelvo a verte más nunca. Cuando viene a ver, no puedo volver a verte. ¿Por qué me da cosa verte así? Y no quiero volver a verte así. ¡Caramba, yo quisiera estar ahí en un momento así! Como le decía anoche a la persona, cuando usted me está engañando, poniéndose de rodillas, quisiera tener una pullita, que el Señor me dé ese permiso de ir a pullar a usted los pies, porque es peor, la pulla del infierno es peor. Pues mejor que yo lo pulle como señal de advertencia, y no que el infierno lo pulle. Yo quisiera estar ahí cuando alguna de esas personas están viendo a los enfermos, tratándolo de esa manera, tratándolo tan mal, humillando a un enfermo. Eso es una humillación al enfermo. Para ser como en Marcos capítulo 5, cuando fue Jesús a la casa donde estaba la hija de Jairo. La casa de Jairo, que sacó a la gente de allí, cuando se burlaron de él, porque dijo que estaba la niña dormida, no estaba muerta. Es para Jesús la muerte, y dormir es como un sueño. La muerte es lo mismo. No hay diferencia. Ante el que tiene poder, no hay diferencia. Yo quisiera poder llegar a esos lugares, donde hay personas tratando a un enfermo de esa manera. Que mire, yo lo saco en el nombre de Jesús, váyase de aquí. Esas no son formas de tratar a un enfermo. No. Usted se convierte entonces en un asesino. Matando a la persona a plazo. Usted va adelantando su muerte. Le va a provocar a la persona que pierda el interés por su vida. Caramba. De esa manera no se puede ir a ver a un enfermo. De esa manera no. Y los familiares a veces saben, ven que usted está hablándole de esa manera, y lo dejan. Ay, conmigo no pasa eso, ¿no? Ay, no. Yo le hago una ceñita. Venga acá. Y tal vez no le diré nada delante del enfermo, pero lo saco de ahí. Y le digo, Usted, eso no son las formas de tratar a un enfermo. Ay, claro que sí. Eso es necesario que tenga que suceder de esa manera. Que usted lo saque de ahí, porque es que le va a matar al enfermo. Más rápido. Pero, sin embargo, usted va a darle ánimo al enfermo. Usted va a llenarle de aliento. Usted va a llenarle de esperanza al enfermo. Sin embargo, usted le va a decir al enfermo, voy a orar por ti. Es más, en ese mismo momentito, vamos a orar por ti. Un par de palabras nomás, en nombre de Jesús nuestro Señor. Señor, mira, te pido aquí por fulana de tal, que estamos aquí, viniendo a visitarle. Señor, tú conoces la condición de salud. Tú sabes que tan enferma está esa persona. Señor, tú conoces los dolores de su cuerpo. Señor, aunque usted no sepa mucho orar. Señor, mira, yo te entrego la enfermedad y el problema de esta persona. Señor Jesús, tú has dicho que donde hay dos o más, ahí tú estás en medio. Como tú estás en medio de nosotros, Señor, te pedimos por la salud de esa persona. Por lo menos, ¿verdad? O si usted no sabe orar, si usted siente que no le sale la palabra, yo creo que casi todo el mundo católico, digo casi todo el mundo por si acaso, tiene que saber si el Padre Nuestro y el Ave María. Pues usted al ver a esa persona enferma, le va a decir, mire, vamos a rezar aunque sea un Padre Nuestro, un Ave María, que es muy poderoso. Usted haciéndolo con fe. Vamos a rezar un Padre Nuestro, un Ave María, por tu salud, pidiéndole al Señor para que te restaure y te levante de allí. Y no te preocupes, que yo, siempre que me estoy acordando de ti, le estaré pidiendo al Señor por ti. Usted con ese Padre Nuestro que estás en el cielo, por la salud de esa persona, lo hace con fe, con el corazón. Si usted no tiene palabras que decirle, palabras de motivación, palabras de fe, palabras de vida. Entonces usted reza con fe, con ese enfermo, el Padre Nuestro y el Ave María, y usted vea, va a llenar de alegría a la persona. Vamos a suponer que, como quiera Dios, lo tenga destinado a esa persona para que se vaya de este mundo, aunque le ore, ¿verdad? porque a veces oramos, le pedimos al Señor, sánalo, pero el Señor le va a sanar el alma, no el cuerpo, y como quiera el Señor, se lo va a llevar a la persona. Pero como nosotros no sabemos quién el Señor se lleva y quién no se llevará después de ese momento, pues le pedimos y le presentamos al Señor, siempre por la salud de la persona. Es lo primordial, la salud de la persona, como un acto de misericordia, usted, pues sufriendo con el que sufre, llorando con el que llora, y condoliéndose con el enfermo. Entonces, pues, si como quiera, el Señor se va a llevar a la persona, por lo menos va a morir en fe, va a morir alegre, la persona va a morir contenta, se va de este mundo contento, porque si usted va a darle lástima, a chupar la menta con el enfermo, ay Jesús, ay hombre, ay usted, ay caramba, si usted va de esa manera, cuando viene a ver en los últimos momentos, en los últimos segundos de vida de esa persona, aborrece a Dios y reniega de la fe, y eso representa un problema muy grande. Representa un problema muy grande que en el último momento de la vida de una persona, reniega de Dios. Miramos el buen ladrón, el buen ladrón, pues se reconcilió con el Señor, se encontró con Jesús en el sufrimiento, y el Señor le prometió el paraíso y está allá con el Señor. Pero y el otro, que en el último momento de su vida no se arrepintió, que renegó de Dios en el último momento de su vida, que se burló de Dios en la persona de Jesús. No dice la Biblia que se fue para el infierno, no lo dice. Pero si dice y establece la diferencia que el otro se fue para el cielo, entonces imaginemos para dónde se fue aquel que renegó de Dios hasta el último momento. Pues solo hay dos lugares, el cielo y el infierno, y el purgatorio que va de parte del cielo, porque del purgatorio la persona pasa al cielo, del purgatorio nadie baja al infierno, sino que sube al reino de los cielos. Entonces, hermano, nosotros cuando vamos a ver a una persona enferma, tenemos que ayudarle, tenemos que ayudarle, hermano, saberle hablar a la persona y ayudarle está en el sentido de que cómo le vamos a hablar, qué le vamos a decir, de qué manera le vamos a animar a esa persona enferma para que se llene de vigor humano espiritual y ame más estar con el Señor, al amar más estar con el Señor, el Señor le puede levantar, pero también si se lo lleva con ese amor que tiene la persona por el Señor que usted le ayudó a alimentar ese amor hacia el Señor, a la persona enferma, entonces eso es ganancia para el reino de los cielos. Usted está como acercando las personas un poco más al Señor y es la misión que debe reinar en todos nuestros corazones. Nosotros, pues, llevar las personas a los pies de Jesús, llevar las personas a los pies del Señor, hermano, y esa gente cuando llegue al cielo, yo me imagino, no lo he leído en ningún momento bíblico, no he leído la Biblia completa, pero me imagino que esa persona le va a pedir al Señor por ti, le va a pedir al Señor por tu familia, le va a decir, ay, Señor, mira fulana que fue a verme cuando yo estaba allá en la tierra enferma, ay, Jesús, mira tan bien que me sentí cuando esa persona me visitó y mira ahora está pasando momentos difíciles allá en la tierra, me imagino la persona viendo hacia la tierra, ay, Señor, mira, mete tu mano con esa persona, mira cómo está y esa persona que convierte en un intercesor en el cielo por ti, se convierte en un intercesor incluso desde el purgatorio, cuando le toque pasar su purgatorio, puede también interceder ante el Señor por ti, ay, Señor, todos los que fueron a visitarme cuando yo estaba allá en la tierra, ay, Señor, mira, están pasando tantas situaciones, yo desde aquí, desde el purgatorio, como no puedo pedir por mí, pero sí te puedo pedir por ello, Señor, extiende tu mano sobre esa persona y mira, usted, la vida va a ser un poco difícil, diferente, perdón, va a ser la vida diferente para usted, va a ser un poco más llevadera, hermano, hermana, con este simple gesto de misericordia, de usted saber tratar al enfermo, de usted saber ir donde él, no le hable de problema, no le habla al enfermo, y la tierra tuya, ¿quién se va a quedar con ella? ¿Cómo usted le va a meter preocupación a un enfermo? Y la finca, cuando viene a ver al enfermo ni se acuerda que tiene finca, ay, pero seguro, ya tú pusiste a nombre de fulana la cuenta de banco tuya, porque cuando viene a ver el banco se queda con ese dinero, caramba, Dios mío, ayúdame a encontrar a alguien así, Señor, para yo hacer lo mismo que tú hiciste en el templo, Señor, no puede ser, esto no puede ser, dígame usted, fulano, y tú no me vas a poner a mí en el testamento antes de morirte, la persona casi agonizando anda para el carajo, no, no, hay personas que saltan con cosas que ni la rana brincando, ni los canguros saltando, Dios mío, pero gracias, Señor, que esta gente que está conectada esta noche, ninguno son así, gracias, Señor, que ninguno son así, ¿verdad que no? Pues si acaso tú sabes, perdona a tu pueblo, Señor, perdónale, Señor, hermanos míos, queridos hermanos, debemos, tenemos, y necesitamos ponernos en el lugar del otro, imagínese que usted es el enfermo, ay no, no, no ponga otro ejemplo, hermano, ponga otro ejemplo, yo no, yo no, en algún momento usted le tucará y a mí también, póngase en el lugar del enfermo, cómo a usted le gustaría ser tratado, de qué manera a usted le gustaría, ¿de qué manera? Y otra cosa, ya con esto termino, porque son tantas cosas para decir de los enfermos, ¿cuántos enfermos pasan el día solos, solito en alma, como decimos popularmente aquí en Dominicana? se hacen sus necesidades en la cama y en la tardecita cuando llega la persona, algunos familiares que vienen a atenderle un poco, le preparan algún desayuno, como el enfermo despierta como eso de las 10, de la mañana el desayuno medio frío, medio tieso como decimos, pues, y pasa el día entero necesitado tal vez de una comida un poco calientita y no aparece quien le caliente una comida, no aparece quien le bañe, quien le cuide, mire, yo le propongo a usted, yo le propongo que por lo menos usted averigüe, investigue en su comunidad donde usted vive, hay hermanos que aquí en los Nueva York eso no es fácil, no importa, no importa que sea allá en los Nueva York como en los no Nueva York, en otros países no importa, averigüe que seguro en el barrio suyo, en la vecindad suyo, alguien usted conoce, alguna persona usted tiene que conocer, averigüe si en esa casa hay un enfermo y le digo a alguien que usted conozca porque a veces por lo menos aquí en República Dominicana no tanto, pero por lo menos en otros países entrar a una casa donde usted ahí no conoce a nadie dice que haber un enfermo y ayudarle a limpiar y a orar por él pueden malinterpretar que usted va a sustraer las cosas ¿verdad? y hacer daño a esa familia tiene que tener cuidado con eso pero hay que hacer la obra de caridad averiguar quien en su comunidad está enfermo averíguelo y váyale a visitar saque ese tiempecito para ir a darle la mano a ese enfermo saque ese tiempecito para darle esas palabras de aliento hacer que esas personas lo pide el Señor cuando viene a ver esa persona está renegada de Dios y en el momento que tú le visitas en nombre de Jesús nuestro Señor todo el horizonte interior de esa persona va a cambiar para bien y lo podrás tú acercar al Señor como pasó con mi tía la que cumplió años de fallecida ayer en el último momento de su vida pues le hablo de Jesús usted se atrevería a confesarse ay claro que sí yo no tengo ningún problema pero nadie en la familia le había hablado de confesión nadie de hecho una amiga que tenía pues todavía me trato con ella una señora yo no vuelvo más nunca a ver a tu tía me dijo y porque ella está muy demacrada ella está muy mal ella se está consumiendo pero en ese momento es que la persona necesita de que usted y yo le vayamos a ver a esa mujer no volvió más el día que se murió ahí fue a la casa más nunca volvió y tal vez mi tía esperando su amiga de tantos años y fue de pasada en un momento hermanos pidamos a Dios que por la intercesión del sagrado corazón de la santísima bienaventurada y siempre virgen María el señor al derramar su gracia en todos los enfermos en esta noche comience a fortalecerles a restablecerles la salud a devolverle el vigor y la fuerza a todos en el mundo entero sin importar pues la raza el credo el color la condición de cualquier estado de salud de cualquier mala enfermedad por la cual esté pasando que el señor derramando su gracia extienda su mano y le restablezca la salud a todos y cada uno que así sea hoy el rosario ofreceremos por lo menos tres misterios de rodilla los tres últimos misterios por todos los hermanos enfermos o sea que usted ya sabe no tenemos testimonio y las intenciones pues no nos dio tiempo pues pero haremos como a veces buscamos los mensajes que han llegado en messenger y si alguno ha llegado en whatsapp pues lo buscaremos para ir leyendo y presentando al señor las intenciones de esa persona que han escrito aunque no no lo leamos en detalle pues se nos tomaría quizá más el tiempo en vivo por eso generalmente lo sacamos en papelito cuando tenemos tiempo por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en nombre del padre hijo y espíritu santo amén creo en un solo dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible lo invisible creo en un solo señor jesucristo hijo único de dios nacido del padre antes de todos los siglos dios de dios luz de luz dios verdadero de dios verdadero engendrado y no creado de la misma naturaleza que el padre por quien todo fue hecho y que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del espíritu santo se encarnó de maría la virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de poncio pilato padeció y fue sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos y subió al cielo está sentado a la derecha de dios padre todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el espíritu santo señor y dador de vida que procede del padre y el hijo que con el padre y el hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida eterna amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida maría es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén oh jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva jesús sacramentado viva y de todos sea amado sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de maría guarda y salva el alma mía amén ofrecemos este rosario por juliana almonte gómez lo ofrecemos por daisy calderón ofrecemos también este santo rosario por francia cuello el señor déjame su gracia en todos ellos ofrecemos también por win davy cáceres ofrecemos este santo rosario por patricia pérez todas las personas que mencionamos siempre cada día aunque no lo diga pero la intención está en el corazón de que van incluidos sus familiares así que ya usted lo sabe que a veces la gente hermano ore por mí mi familia siempre oro por usted y su familia en todo momento por ejemplo en la misa de esta mañana pues celebrada por padre jesús en la voz de maría después del programa jesús sana hoy fui a la santa eucaristía por gracia de dios y ahí presentándole y pidiéndole al señor por todos y cada uno de ustedes los que siguen pues todas estas transmisiones los que están agregados aunque a veces no pueden seguirla por lo menos a veces no en vivo otros la siguen pues ya después que pasa la transmisión siempre oro por ustedes y las familias de ustedes también van incluida con todas las situaciones que se le van presentando a cada uno ofrecemos este santo rosario por aris leida la antigua también por abraham gómez que el señor derrame su gracia rosy del río o rosy de cruz ofrecemos el rosario por ella también así como por omar isai cruz lópez richard david cruz lópez ofrecemos el rosario por ello en el señor derrame su gracia leida monegro también la ponemos a los pies del señor que derrame el señor su gracia sara jaques rodríguez lourdes lara por la salud de lucía inmaculada hilario jiménez por mari infante y un hijo suyo con problemas el hermano miguel pérez ofrecemos también el rosario por el hermano predicador católico saulo hidalgo que hace unos días su padre falleció pues le presentamos al señor esa familia la familia hidalgo los hijos nietos de saulo su esposa y los demás hermanos pues se lo entregamos al señor pidiéndole que le fortalezca cada uno no es fácil cuando se va a una persona que el señor pues le dé al padre de saulo hidalgo el descanso eterno y para él brille la luz eterna por socorro carrillo miladis ten stefani valerio fermín regina altagracia hernández ana mercedes lis esmilda gómez gonzález jorge zamora nancy batista de estrada y nelsa hernández cristina enrique chris mary mejía ofrecemos por ella marianela tavera pichardo por la doctora alta gracia ofrecemos este santo rosario y por la niña zoe rubí molina martínez con graves problemas de cáncer ofrecemos también este santo rosario pues por el hermano césar arias donde quiera que se encuentre el señor derrame de su gracia y así mismo también por su sobrina roselín castillo que el señor pues le libere de sus ataduras ofrecemos también por el padre guerra en bolivia este santo rosario por carmen joani garrido que el señor derrame su gracia seguimos ofreciendo este santo rosario por emelania matías francisca guzmán alguien que dice di que tu negra suare polanco no tiene como un nombre específico pero por la persona que administra ese perfil de facebook ofrecemos el rosario también margarita tejada yomari corniel yudelquis gutierrez francoise acosta es una mujer según me escribió porque como está como si fuese en francés no sabía pero francoise acosta oramos por esa persona elisa vega estela bouza camila alfonza raúl torres y francisca bouza así como por agustín estrada ofrecemos este rosario en la noche de hoy oreña jessica o jessica oreña chabel martes ramona lópez altagracia acevedo y nelsa hernández maría brito es la última persona por la cual de la gente que van escribiendo ofrecemos el santo rosario que el señor derrame su gracia sobre cada uno lo ofrecemos por todos y cada uno de ustedes que están conectados en esta noche por aquellos que van escribiendo sus intenciones ahí en el chat por la gente por la que usted va pidiendo las intenciones que tiene usted guardada en su corazón se le entregamos a jesús nuestro señor junto con sus familiares pidiéndole al señor que derrame su gracia y de manera especial pues la intención principal por todos y cada uno de los enfermos en el mundo entero de cualquier estado o condición de salud en la que se encuentren se lo entregamos al señor a través del sagrado corazón de la santísima bien aventurada y siempre virgen maría todos los que oran por mí mi familia los que oran por mi esposa los que oran por el proyecto o los proyectos que el señor nos ha encomendado gracias a dios pues que hemos podido tener una estabilidad en la calidad de la imagen en las transmisiones gracias al señor y gracias a todos y cada uno de ustedes pues el video o la transmisión que vamos a compartir para pues dar los detalles de lo que se ha hecho en el estudio ya por motivos a las fiestas patronales santa rosa de lima no lo haremos en esta semana pero tenemos que sacar un tiempito para cuadrar todo y hacer esa transmisión ya dios mediante después de las fiestas patronales si estaremos pues haciendo ese video de hecho falta una imagen que estamos buscando en cerámica del sagrado corazón de maría así como usted lo ve ahí en la esquina aquí así como usted lo ve ahí pero en cerámica o en yeso como le dicen que no sea solamente en un cuadro que eso iría pues a mi lado por acá yo me echo un poco más para acá y le doy el lugar pues privilegiado a nuestra madre la virgen maría que estará por ahí esa imagen falta pero estoy buscando los lugares donde venden si dios permite pues más adelante me comunicaré con la librería paulina en santiago que si siempre tienen creo que casi todas las clases de imágenes de las vocaciones de la virgen porque en el canal la voz de maría no está esta imagen tal y como la vemos ahí pues si no le hemos pedido a nuestra madre la virgen maría en su sagrado corazón que nos ayude a conseguir esa imagen de cerámica así como como está ahí aunque si no la encontramos tendremos que mandarla a hacer si así dios lo permite y pues quisiéramos que la imagen esté aquí cuando hagamos ese video de transmisión de todo lo que el señor nos ha permitido a través de la intercesión y la ayuda de cada uno de ustedes también y sus oraciones para con este estudio y todo lo demás bueno eso lo estaremos explicando con todo detalle por eso que no hemos dado pues no hemos hecho esa transmisión pero ahí vamos hermanos por el papa francisco su salud toda la iglesia todas sus intenciones por la paz del mundo la conversión de nosotros los pecadores la liberación de los atormentados por el maligno todas las armas del purgatorio los trabajadores en el área de la salud el cuerpo médico civil y militar y los organismos de ayuda y socorro en cuestiones de emergencia también por ellos ofrecemos este santo rosario ofrecemos por los inmigrantes indocumentados por los danificados los que no tienen dinero los que no tienen comida los que tienen muchas deudas los que no tienen trabajo los que no encuentran como sustentar a sus familiares por todos y cada uno de ellos ofrecemos también este santo rosario pidiéndole al señor extienda su mano y tenga misericordia por todos los que nos piden oración a ustedes también yo sé que mucha gente le pide oración ore por mi fulano pues todas esas intenciones la entregamos a los pies del señor por todos los enfermos en el mundo entero enfermos conectados esta noche los que se irán conectando por los enfermos en clínicas hospitales enfermos en cuidados intensivos y tantos enfermos en condiciones muy muy difíciles se los entregamos todos a Jesús nuestro señor aquel que todo lo puede pidiéndole pues al señor que levante a tantos enfermos ahí incluimos a mi amiga María del Carmen con cáncer y tumores en su cuerpo a nuestra amiga Leida Bernard también que no la olvidamos siempre la tenemos presente en oración como personas que tienen la mayor dificultad de salud de las personas que conocemos pues siempre se la entregamos al señor los misterios en este día martes misterios dolorosos y de manera especial por todos los dolores en el cuerpo de la persona fruto de alguna enfermedad física alguna enfermedad psicológica o alguna enfermedad diabólica se lo presentamos al señor en estos misterios dolorosos que contemplamos en esta noche del martes primer misterio doloroso es la oración de Jesús en el monte de los olivos Jesús perseguido pero nunca dejó de orar haga usted lo mismo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, mi Señor. Amén. Oh, Jesús mío, perdona nuestras culpas y pecados. Líbranos del fuego del infierno. Nos vamos inmediatamente para el segundo misterio doloroso. Los golpes, los azotes o en otras palabras, la flagelación de Jesús atado a la columna. ¿Cuántos golpes le ha dado la vida? ¿Cuántos golpes usted ha recibido físicos o golpes emocionales? ¿Cuántos golpes? Es posible que su corazón esté deshecho. Pues le entregamos a Jesús todas esas dificultades para que vaya sanando el corazón herido. El Señor vaya llenando aquellos vacíos en tu vida con su grata presencia. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María llena eres de gracia. El Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre Hijo y Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave María purísima sin pecado concebida María es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos mi Señor amén oh Jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor viva Jesús sacramentado viva y de todos sea amado sagrado corazón de Jesús en vos confío sagrado corazón de María guarda y salva el alma mía amén mire usted este tercer misterio llegó rápido vea rapidísimo llegó y a veces pues como que uno no siente que llega tan rápido por eso es para que nos pongamos de rodillas más rápido ofreciéndolo por todos los enfermos entonces ya usted sabe de este tercer misterio en adelante tercero cuarto y quinto tres misterios de rodillas hoy agregamos uno más por el día de hoy por la situación de todos los hermanos enfermos le entregamos al Señor este santo rosario ya usted sabe no me juegue trampa anoche me escribió una persona cuando le dijimos que no hiciera trampa con los codos que a veces se ponen de rodillas y todas las fuerzas le hacen en el codo y aquí las clavículas el hombro toda la coyuntura le duele después me escribió una persona de una vez hay hermano con la carita de vergüenza hay hermano yo estaba haciendo estaba afincada en los codos de rodilla pero afincada en los codos que situación que situación más anti chévere que situación más difícil para uno mismo a nivel humano y a nivel espiritual que esté engañando su propio cuerpo creyendo que estamos engañando a dios porque si ahora si le decimos póngase de codo ya usted sabe cómo ponerse de codo pero le estamos diciendo póngase de rodilla no de codo sino de rodilla y sin jugar trampa que ponen usted sabe lo que dijimos anoche de rodillas todos solo se salvan los que están manejando los que van en algún algún transporte porque no se pueden poner de rodilla imagínese no caben ahí los que no tienen piernas se salvan de eso pero si tiene una sola pierna pues ofrezcala al señor ofrezcala al señor tercer misterio doloroso la coronación de espinas los rezamos todos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida maría es madre de gracia es madre de misericordia en la vida y en la muerte ampáranos mi señor amén oh jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva jesús sacramentado viva y de todos sea amado sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de maría guarda y salva el alma mía amén cuarto misterio jesús con la cruz acuesta camino al calvario la cruz de muchas personas es su enfermedad pero hay otros que aparte de su enfermedad tienen otras cruces como una deuda que fruto de la enfermedad va aumentando y otras tantas situaciones tu cruz puede ser tu esposo tu esposa tus hijos que son como una cruz muy pesada para ti no porque te pese tener tus hijos porque los quieres y los amas pero el comportamiento diabólico maligno malicioso que tienen tus hijos wow dios mío es una cosa tremenda no se llevan de ti no se llevan de consejo andan metido con malas influencias algunos metidos en banda y tú no encuentras que hacer volviéndote loca otros están sumergidos en los vicios en las drogas en el alcohol en la famosa marihuana que en eeuu está legalizada dios mío increíble que la gente se puede comer la marihuana como el arroz eso no tiene madre ten misericordia señor tal vez esa es una carga muy pesada para ti o la responsabilidad de que familiarmente tienes cuáles son tus cargas tan pesadas compromisos y demás situaciones pues le pedimos al señor que te ayudes con tus cargas y la que no son tuyas la entrega a sus dueños cada uno que cargue su cruz y te des fuerzas al señor para continuar te des fuerzas al señor para siempre defender la vida cuarto misterio por los hermanos enfermos es la intención principal en este rosario lo rezamos todos diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida maría es madre de gracia y madre de misericordia en la vida y en la muerte amparanos mi señor amén oh jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva jesús sacramentado viva y de todos sea amado sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de maría guarda y salva el alma mía amén nos vamos para el quinto y último misterio ya usted sabe llevamos dos misterios dos misterios de rodilla el tercero y el cuarto y ahora nos vamos para el quinto que también seguimos de rodilla como siempre agregamos esta noche un misterio más por los hermanos enfermos un misterio más de rodillas si que lo agregamos por esos hermanos enfermos y achacosos con tantas complicaciones de salud que el señor derrame su gracia en cada uno le fortalezca y le bendiga queremos ofrecer hermanos y hermanas este santo rosario nada más y nada menos que por las mil ave maría que serán llevada a cabo el próximo sábado veintiocho cuarto sábado de cada mes en diciembre lo hicimos el último sábado del mes para despedir el año y el último sábado de diciembre era quinto sábado pero no todos los meses tienen un quinto sábado la mayoría solo llegan hasta el cuarto sábado entonces hemos querido ofrecer de manera fija para no estar cambiando en este mes un día en aquel mes otro día solo el cuarto sábado de mes entonces lo que hemos bajado es la hora comenzaba siempre a las diez de la mañana a las mil ave marías si Dios permite para mañana estaremos haciendo un flyer pues un afiche informativo para que usted lo vaya contemplando y compartiendo serán a las siete de la mañana siete de la mañana las mil ave marías el próximo sábado por estos mismos medios este canal de youtube por esta página de facebook sagrado corazón de maría ofreciendo esas mil ave maría por tantas cosas así usted se va temprano a trabajar comienza la mil ave maría a las siete de la mañana un esfuerzo mayor pero hay que hacerlo y los que entran a trabajar a partir de las ocho a las nueve los sábados por lo menos pueden acompañarnos con un con cien ave maría por lo menos y ya después de ahí se va a trabajar se le hace más fácil que quizás en el transcurso del día no lo pueda hacer y así pues el día que me toque pues libre en la tarde del sábado podría participar del retiro que cada cuarto sábado de mes padre chelo hace pues en la capilla santuario inmaculada concepción en los cerros de fula por lo menos participaría de la misa y haríamos que la misa será a las dos de la tarde siempre y así haríamos la mil ave maría en la mañana que podrían terminar aproximadamente como a la una de la tarde la mil ave maría quizás como a la una y media podría ser pero usted en la mañana más temprano entendemos que tiene más tiempo lo sometimos a votación y la mayoría no no escuché no había nadie en el chat cuando usted pone los mensajes no había nadie que dijera no no a las siete no todos los que hablaron dijeron que sí y los que no hablaron pues no dijeron nada pero por lo menos la mayoría optó porque fuera así a las siete de la mañana así como lo hemos pensado antes de trabajar pues rezan sus ave maría las que ustedes vayan a ofrecer por su situación y otra cosa eso es para el sábado un día antes viernes no se pierde el rosario por liberación este viernes mire tenemos testimonio poderoso pasaron cosas tremendas me pasaron cosas fuertes todavía los testimonios de ese de esos cuatro días de liberación no nos lo han dado esperamos que alguno lo pueda compartir si tuvo alguna experiencia de fe si tuvo una experiencia de fe verdad algún testimonio que el señor le haya cambiado la vida si no como quiera compartiremos lo que nos ha pasado lo que nos ha acontecido en estos cuatro días de liberación fue una cosa tremenda mire pero seguimos tirando para adelante rezamos todos este quinto y último misterio diciendo jesús con la cruz acuesta camino perdón la crucifixión y muerte de jesús ahora sí la crucifixión y muerte de jesús padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo no soy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos deje caer en tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor está contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén ave maría purísima sin pecado concebida maría es madre de gracia y madre de misericordia la vida y en la muerte amparanos mi señor amén oh jesús mío perdona nuestras culpas y pecados líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas de tu misericordia porque tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre señor viva jesús sacramentado viva y de todos los he amado sagrado corazón de jesús en vos confío sagrado corazón de maría guarda y salva el alma mía amén dios te salve reina y madre madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar la promesa de jesucristo hijo tuyo nuestro señor amén vaya usted poniéndose en actitud de oración a ver si esta canción se escucha vamos a ver creo que nos escucha mucho iniciamos este momento de oración en el nombre del padre hijo y espíritu santo amén jesús no me dejes jesús no me sueltes jesús no me dejes sin ti nada soy sin ti a donde voy sin ti nada soy sin ti a donde voy jesús no me dejes 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 ¿Cuántos son, Señor, los que a esta hora te están pidiendo, Jesús, no me sueltes, Jesús, no me dejes? ¿Cuántos son aquellos, Señor, que te están diciendo, Señor, si tú me sueltas, yo creo que me muero, si tú me dejas, yo creo que me muero? ¿Cuántos son aquellos que tienen deseo de seguir viviendo, ganas de seguir viviendo, Señor, pero están enfermos? Tal vez tienen marcada, Señor, la trayectoria de muerte en sus vidas a través de los distintos achaques y enfermedades en su cuerpo. Mi buen Señor, pero ¿cuántos son aquellos que, confiando en Ti, Señor, te están glorificando en esta hora y también te están pidiendo? ¡Ay, Señor, no me sueltes! ¡Ay, Jesús mío! ¡Ay, Dios mío, no me sueltes, no me dejes, Señor Jesús! Susténtame en tus manos, llévame de la mano, Señor Jesús. ¿Cuántos son aquellos que están poniendo ya sus enfermedades a los pies del Señor que todo lo puede? Hermano, hermana, enfermo, enferma, donde quiera que usted se encuentre, en cualquier lugar del país o del mundo, allá llega la presencia del Señor, se extiende su mano poderosa obrando. Es el Señor que está operando hernias en la columna, operando cervicales, el Señor que está obrando con poder y gloria en esta hora. Aquel que tú le dices, Señor, no me sueltes, no me dejes, como aquel niño que se queda en el patio de su casa llorando cuando su padre y madre salen y no lo pueden llevar. El niño a veces se le pega a la madre de la falda, al padre se le pega del pantalón y dice, ¡Ay, no me dejes! ¡Ay, no me dejes! ¡Ay, lléveme con ustedes! De esa misma manera, Señor, imagino a tantos enfermos en esta hora, pidiéndote, Señor Jesús, que te lleve sus enfermedades, que no lo dejes solo, Señor Jesús, que extiendas tu mano sobre todos y cada uno de ellos, Señor, dándole tú el aliciente, siendo tú la cristoterapia para aquellos que tienen el problema de cáncer en su cuerpo. Ya sea leucemia como cáncer en la sangre, osteosporosis, o ya sea ese cáncer que se va a multiplicar en el cuerpo de la persona, le llaman metástasis cuando va aumentando en varios lugares, incluso del cuerpo. El Señor es el que todo lo puede, el Señor es el grande. Hermano, hermana, confíe en aquel que está por encima de su problema, confíe en aquel que está por encima de todo mal, es el Señor, el Hijo del Dios Altísimo, el Hijo de nuestra Madre, la Santísima, Bienaventurada y siempre Virgen María. Es Jesús el que sana, Jesús el que libera, es Jesús el que rompe cadenas, es Jesús el que bendice, es Jesús, hermano, hermana, el que cuando te acompaña no hay enfermedad que pueda contigo, porque el Señor con una sola palabra desaparece la enfermedad de tu cuerpo, hermano, como aquel paralítico 38 años. Levantate, le dice Jesús, toma tu camilla y anda, lo mismo decimos para ti en esta noche, hermano, levántate en fe, levántate en fe poniendo tu confianza en el Señor, levántate de esa tristeza, levántate de esa depresión, levántate de esa preocupación que te tiene enfermo o enferma, levántate hermano en el nombre de Jesús y entrega a Él todo aquello que es problema para tu salud en cuestiones físico, mentales, emocionales o espirituales. El Señor está por encima de todo mal, por encima de toda enfermedad, es el Hijo del Dios Altísimo, el poderoso de Israel, hermano, aclámalo, hermano, confíalo, hermano, dile a Él, dile, hermana, a Él, Señor, no me suelte, Señor, no me deje porque sin ti nada soy, sin ti, Señor, la enfermedad aumenta, sin ti, Señor, la enfermedad va creciendo, sin ti, Señor, la problemática de salud va aumentando, sin ti, Señor, Jesús, este cáncer se convierte en metástasis en vez de desaparecer, sin ti, Señor, esta osteoporosis quebranta mis huesos, sin ti, Señor, esos riñones en diálisis se van dañando hasta destruirse, Señor, sin ti, mi buen Jesús, la columna seguirá torcida, sin ti, Señor, el tumor seguirá en la cabeza, Señor, sin ti, los quistes seguirán en los ovarios, sin ti, los tumores quedarán en los ovarios, Señor, sin ti, mi buen Jesús, esa hernia, Señor Jesús, en tu barriga, esa hernia, sin ti va a quedar igual, dígaselo al Señor con fe y con el corazón, dígale al Señor, sin ti, Señor, esta cáncer que tengo en la garganta, Señor, este tumor que tengo de un lado del cuello iniciando aquí cerca del cerebelo, sin ti, Señor, ese tumor va a aumentar y va a acabar conmigo, sin ti, Señor, Jesús, la enfermedad y los problemas se vuelven más grandes, sin ti nada soy, mi buen Señor, sin ti nada soy, dígaselo usted con fe al Señor, ven a mi vida, Señor Jesús, que te necesito y no me suelte, mi buen Señor. Santo eres, Señor. No me suelte, Señor, dígaselo con fe. No me suelte, Jesús, no me suelte, sin ti nada soy. Ponga su mano donde está su enfermedad, ponga su mano en esta hora donde está su enfermedad y poniendo su mano donde está su enfermedad o el problema, si es en la columna y usted no puede doblar el brazo hacia atrás, no se puede tocar ni en la parte baja de la columna, o tampoco se puede tocar en la parte alta, pues ponga su mano en su corazón y dígale, Señor, sin ti nada soy. De esa manera usted reconociéndose humillado a los pies del Señor, reconociéndose débil, reconociéndose pecador, reconociendo que usted no puede con el problema de enfermedad que tiene, pero también reconociendo que el Señor sí puede, usted le va a decir al Señor con su mano en la enfermedad o en el corazón, Señor, sin ti nada soy, mi buen Señor. Señor, santo eres, Señor, santo, santo eres, Señor, santo, santo eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das cada día. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos esta noche en tu nombre y pidiendo la intercesión de la Virgen María de San Benito. Señor, gracias infinitas te damos por todo el bien que tú nos has hecho. Ustedes allá, nosotros acá decimos todos gracias, Señor, gracias, Señor, y gracias a todos aquellos que nos han aguantado en esta noche. Gracias, que como cada noche me aguantan, bueno, gloria a Dios, gracias. Pues recuerde compartir la transmisión en YouTube, usted la comparte con su grupo de gente, yo siempre lo hago. Cuando usted le da el like o el me gusta que hace falta para que, pues, el canal de YouTube vaya también creciendo. Cuando usted lo comparte y le da ese like o ese me gusta, los que no se han suscrito a mi canal de YouTube, suscríbanse, dos canales de YouTube. El que lleva mi nombre, Luciano Vázquez, y el otro canal de YouTube que no tiene 200 personas todavía agregadas, nomás 171, Sagrado Corazón de María. A veces transmitimos alguna cosa por ahí, queremos ayudar a crecer también ese canal en cantidad de personas, por si acaso pasa cualquier cosa. Ustedes saben que hace casi un mes, pues, cerraron el canal de YouTube que lleva mi nombre. Ustedes saben ya por qué, se lo expliqué. Entonces, pues, se pueden suscribir también a los dos canales de YouTube, el que tiene mi nombre y el que se llama Sagrado Corazón de María. También aquellos que no se han agregado a seguir la página que hoy le salió, por gracia de Dios, en su Facebook le salió esta transmisión. Usted, hay un botoncito en la página Sagrado Corazón de María en Facebook, usted le da a seguir, y ya desde que estemos transmitiendo le salen las notificaciones a usted también. Es cuanto, usted sabe, pues, motívese a enviarle esta transmisión a otras personas. Pues aquí transmitimos varias cosas, homilía de algunos sacerdotes, momentos de oración con algunos sacerdotes, algunos temas, pues, cortos lo transmitimos, eucaristía, este es el rosario, los puntos importantes del evangelio, fiestas patronales, transmitimos todo lo que venga de Dios, lo transmitimos. Así es que, pues, es una programación muy variada, pero también muy fuerte en gracia y presencia de Dios. Señor, bendícenos, que tu bendición descienda sobre nosotros como lo esperamos de ti. Esa bendición tuya, Señor, por la intercesión de San Benito Abad, del Sagrado Corazón de María y de Santa Rosa de Lima, en esta su novena, recibimos esa tu bendición en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Que la paz de Jesús esté con todos y cada uno de ustedes, que amanezcan todos vivos, bien, sanos y salvos, felices y contentos. Hasta mañana. Bendiciones y muy buenas noches para todos. Bendiciones y muy buenas noches para todos.